Bueno, momento de recibir al ex coordinador de viajes egresados de Bariloche, el señor Lisandro Sabanés. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pero sigo viajando. Se ve que tengo algún gen viajero en mi ADN. ¿Se puede organizar un viaje egresado con gente que no fue a Bariloche como nosotros? Sí, por supuesto. Todo es cuestión de conseguir la plata y yo puedo hacerles de coordinador, de guía. Yo preferiría que me lleve a Colombia, que va a hablar de Colombia, de Chile. Es otro precio. Claro. Es otro precio. Bueno, dijo usted, ¿tiene para hablar de Chile y de Colombia? ¿De qué quiere hablar primero? Lo que saca en la ruleta. Lo dejo a su criterio, dijo Bariloche. Chile. ¿Vale con Chile? Bueno, vamos para Chile que acabo de llegar. Ahí les traje bizcochuelas, lo digo en público y al aire para que después quede testimonio. Ah, ya están comiendo en el control, increíble. Claro, rapidísimo. Nos habla la productora con la boca llena. Bueno, estaba muy rico. Casi no se los traigo, le digo cuando lo probé. Casi me lo quedo. Pero bueno, lo cierto es que fui a Chile a cubrir las elecciones. Elecciones que, como les contaba el lunes, no resolvieron quién va a ser la futura presidenta de Chile, aunque sí resolvieron de qué género va a ser. Va a ser mujer. Porque tanto Michelle Bachelet como Evelyn Matei pasaron a la segunda instancia, la segunda vuelta. El balotaje, como ustedes prefieran llamarlo, que se va a realizar el 15 de diciembre próximo y que va a enfrentar nuevamente a estas dos mujeres que supieron ser amigas en su infancia, ambas hijas de generales de la Fuerza Aérea chilena, separadas luego, trágicamente, por la dictadura de Pinochet y hoy reencontradas, pero en bandos rivales políticos. Una como líder del oficialismo, Evelyn Matei, y la otra como líder de la oposición, nueva mayoría, que incorpora, aglutina al socialismo, a los demócratas cristianos y al Partido Comunista, un producto de cierto giro a la izquierda que tuvo Bachelet, producto a su vez de las demandas, nuevas demandas que hay en la sociedad chilena, que ha crecido mucho económicamente Chile, pero no ha logrado resolver el tema de la distribución del ingreso. Y en ese sentido se apoya el programa de Michelle Bachelet, de La Bachelet, como la conocen allá en Chile, La Bachelet, buscando lo que no hizo en su primera presidencia, el argumento es que no pudo por el bloqueo parlamentario que le ponía la oposición, y que dice ahora podrá realizar con el acompañamiento ya mayoritario que eventualmente lograría en la segunda vuelta. Para eso ya empezó a juntar votos y dirigentes del PRO, que no es como el PRO de acá, sino que es el progresismo, el partido progresista de Marco Enrique Sominami, ya han manifestado su apoyo a Bachelet, lo mismo ha hecho gente del que salió cuarto, ambos ahí con una diferencia de un punto, del 11-1 y el 10% del otro, Franco Parisi, en realidad no ellos, sino dirigentes de esos partidos, ya han expresado su apoyo a Bachelet, mientras que a Matei le cuesta un poco más. Ha conseguido sí que la primera dama del Seraso, la esposa de Sebastián Piñera, la acompañe de manera pública, el presidente por prescripción de la ley chilena no puede hacerlo, pero, digamos, ante las menores chances que tiene de ganar, muchos dirigentes del oficialismo prefieren esconderse y no hacerse cargo de la candidatura de Matei, que igualmente, les digo, contra todos los pronósticos logró pasar a segunda vuelta, que no es poco para las expectativas previas que había en la elección chilena. Así que así las cosas, el 15 de diciembre próximo se enfrentan nuevamente Matei y Bachelet. Hay coincidencia en cuanto a que el problema urgente de Chile es la distribución del ingreso, no hay coincidencia, por supuesto, en la fórmula para lograrlo. Mientras que Bachelet propone una mayor injerencia del Estado en la cuestión económica, una reforma impositiva, una reforma educativa que termine con la universidad arancelada, una reforma constitucional que permita un nuevo sistema de elección parlamentario que justamente logre que los presidentes tengan mayorías que le faciliten el avance de los proyectos propuestos por ellos. Del otro lado, Matei propone acelerar, incrementar la competitividad del mercado. Dice que en todo caso lo que hay que hacer es promover la competencia entre las distintas universidades para mejorar los precios de los aranceles, dar más becas a aquellos estudiantes que no tienen recursos económicos para poder pagarse la universidad, bajar los costos de los préstamos, pero no mayor injerencia del Estado porque dice que eso afectaría la base del modelo económico chileno y su resultado sería, bueno, por lo menos según la óptica de Matei, malo para la salud económica de Chile. Veremos la última palabra, la tienen los chilenos, lo que sí es seguro que una presidenta más habrá en la región suramericana. Bueno, pasamos por Chile, nos resta ahora seguir por Colombia. Sí, y en Colombia el que ha anunciado que va a pelear por la presidencia de la nación, en 25 de mayo, pero del 2014, es el actual presidente Juan Manuel Santos, que se ve que se siente cómodo en la condición de presidente colombiano y ha anunciado oficialmente que se va a postular para un nuevo mandato. Sería esta su primera reelección. Colombia solo permite una reelección. Como acá. Como acá, exactamente. Con la salvedad de que no puede volver a presentarse aún cumpliendo un mandato de intermedio. No tiene posibilidad de volver a presentarse. De hecho, eso es lo que impide que el expresidente Álvaro Uribe, hoy muy fuertemente enfrentado a quien fuera en su momento ministro de Defensa de él, Juan Manuel Santos, pueda presentarse. Así que lo que sí hace es armar una candidatura alternativa con Orlando Hernández, que va a ser el candidato del partido Uribe para enfrentar a Santos probablemente el 25 de mayo próximo. ¿Cuál es la apuesta de Juan Manuel Santos? Bueno, lograr la paz con la guerrilla, con la FARC. Guerrilla que lleva cerca de 60 años combatiendo en la selva colombiana, que lograron en su momento prácticamente ocupar la mitad del país. Hoy, en una situación tal vez más desventajosa, más en retirada, con mucho hostigamiento del ejército colombiano, que logró resonantes éxitos en su lucha contra la guerrilla. Y con cierto agotamiento del concepto de la lucha armada, en una región donde muchas fuerzas de izquierda, de centro izquierda, han logrado llegar al poder a través de la vía democrática. Así que, uno de los puntos principales de las conversaciones de paz que se están llevando en La Habana, en Cuba, entre la FARC y el gobierno colombiano, es justamente cómo lograr que la FARC se inserten en el sistema democrático colombiano. Que armen un partido político y ganen elecciones, diría Cristina Fernández. Hay un antecedente negativo para esto, que fue mediados del 80, cuando lo hicieron y terminaron con 3.000 dirigentes masacrados, asesinados por fuerzas paramilitares, con lo cual se replegaron nuevamente a la selva. Pero hay otro contexto hoy, como les decía, en la región hay gobiernos de ideología cercana a la ideología de la FARC, y la apuesta por la vía democrática está nuevamente en la mesa de discusión. Hay otros temas a solucionar. El tema de la distribución de la tierra en un país con mucha injerencia de lo rural, de la producción agropecuaria, como es Colombia. El tema del narcotráfico, que también tiene mucha injerencia en la economía colombiana, por supuesto, informalmente. Y otros puntos que se están debatiendo. La idea de Santos es llegar finalmente a un acuerdo, someter ese acuerdo a un referéndum para los colombianos, y subido luego a un eventual éxito de ese referéndum y a un acuerdo de paz firme con la FARC, postularse sí para la reelección. Muy bien, muchas gracias. No, por favor, un placer, como siempre.